sean bienvenidos amigos de facebook hoy venimos a presentarles un nuevo tutorial como hacer un sistema contable en excel 2022 bien aquí podemos ver este colocamos el título aquí podemos observar los diferentes contenidos vamos a resolverlo en varias etapas gracias a los que están suscritos a los que no están suscritos pues pueden hacerlo si les parece el contenido pueden revisarlo más más cosas acá vamos a ir está en la primera etapa pues vamos a explicar en este caso de botones y la parte contable aquí podemos revisar algunos puntos respecto a asientos como elaborar esto regresamos los libros de diario vamos a revisar y regresar el libro de mayor también vamos a entender cómo desarrollarlo y esos puntos también decir que podemos trabajarlo mediante hiper vínculos o macros hay que tener desarrollo el desarrollador de excel ese tienes que activarlo mediante podemos ir a archivos vamos a ir a opciones en opciones en opciones nos vamos a ir a personalizar y aquí vas a revisar que esté habilitado le vamos a aceptar y en base a eso vamos a poder tener esta este tipo de aspectos de macros y colocar botones y ya le vamos a dar y habilitar este tipo de macros ya lo vamos a ir resolviendo aquí están los estados de resultados balance general catálogo de cuentas vamos a comprender facturas facturas de ventas ingresos y egresos los inventarios y registro bien no olviden suscribirse vamos a iniciar y vamos a tratar de resolver y mostrarles este tipo de ejercicios en un sistema contable que ustedes lo pueden llevar para sus empresas principiantes también para empresas para principiantes quiere llevar el registro en excel aquí está perfecto para que podamos comprenderlo vamos a ver vamos a ir al asiento de diario regresamos vamos a mirar los libros vamos a imaginar facturas desarrollamos la factura bien no olviden suscribirse compartir dejar un buen like y nos vemos en la próxima bien amigos vamos a crear un sistema contable para pequeños negocios desde cero así que suscríbete comenzamos